En el atardecer del 4 de junio, cinco hombres armados me levantaron en la carretera a México con la vaca. Regresé al sitio donde me levantaron y comencé esta película. Las raíces se sujetaban con fuerza al fondo del árbol. Yo alguna vez soñé con ese árbol. Recuerdo que se abría la noche y crecía de en medio. Una sombra que no era la mía avanzaba, como si atravesando las décadas en busca de ese árbol. Me contaron que al acercarse la noche el árbol se hacilló de luces que brillaron por debajo del agua. Ella recuerda quitarle pedazos de corteza y que saliera más luz. Al haber sido despojado el último pedazo, el árbol desapareció y la luz con él. Así llegó la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!